Bueno, estamos en un proceso nuevo, digámoslo, interno del club, donde hemos empezado a desarrollar la idea de sacar el equipo a la ciudad y a zonas aledañas. Bueno, se dio la posibilidad de iniciar aquí en San Carlos. La idea principal es fomentar nuestro deporte, ¿no? Y tener la posibilidad de sacar un equipo profesional a la ciudad me parece que es bueno para que los chicos más jóvenes se prendan a este deporte y bueno, ese es el objetivo y obviamente difundir nuestro equipo profesional, ¿no? Estuvieron realizando unos amistosos, el fin de semana fueron a Sunchales también, así que toda la apuesta a punto para el TNA. Sí, estamos cerrando nuestra parte de preparación esta semana, si Dios quiere, con dos juegos amistosos más y ya quedándonos listos para el inicio del torneo que estaría siendo, por lo que nos dicen, el 14 o el 17 de este mes, así que, perdón, del mes que inicia. Así que ya en la última parte, por suerte, de la pretemporada, ¿no? ¿Qué van a estar realizando hoy en San Carlos? Venimos a hacer el entrenamiento que nos corresponde para el inicio de semana, ya entrenamos hoy a la mañana en Unión y ahora, bueno, por la tarde vamos a estar acá haciendo la parte de baja que nos corresponde y después compartiendo un poco con los chicos y la gente del club y de la ciudad la parte final del entrenamiento. Bien. ¿Cuántos jugadores comprende la delegación que hoy están en San Carlos? Bien, hoy estamos casi con el plantel completo, estamos con ausencia de dos chicos por enfermedad, pero hemos traído 12 jugadores para entrenar, así que, bueno, si Dios quiere, haremos un buen entrenamiento. La última, para finalizar, bueno, ¿cuáles son las expectativas de cara al arranque del TNA, teniendo en cuenta que, bueno, ustedes son referentes de la provincia? Las expectativas son altas, nosotros queremos ser un equipo importante en el torneo, apuntamos a eso y obviamente a buscar el objetivo de máxima que es poner Unión en una categoría superior.